Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Quizá no estamos hablando de una afectación, lo que sí estamos hablando es que los empresarios en los últimos meses y sobre todo ya muy localmente, pues están tomando estas medidas más de precaución, de estar muy atentos a lo que pasa en el mercado. Obviamente hay inversiones que por su naturaleza requieren o están muy ligadas a la paridad peso dólar. Hay inversiones que por su naturaleza están ligadas al servicio, al sector petrolero. Entonces todo eso repercute en que los empresarios tienen que ser muy cautelosos. Hablando de cancelaciones, no te puedo decir hoy que tengamos una cancelación como tal. Lo que sí es que pudiéramos estar previendo que incluso algunas inversiones tarden un poco más de lo habitual. Porque, te digo, ligados al dólar, quizá los materiales, quizá los insumos, quizá las ventas, quizá la comercialización, ligados al petróleo, los servicios directamente que presten y a como está ahorita la situación, pues obviamente tiene que haber ese espacio. Los empresarios están siendo muy cautelosos, no hablo de cancelaciones para nada. De hecho, no consideramos, sería un absurdo que empezaran a cancelar. Cuando sabemos que estamos también en una etapa en la que, pues esto tiene que llegar a un fondo, sobre todo el precio. Se tiene que estabilizar y estamos conscientes de que a partir del próximo año, 2016, y por eso vienen todavía las rondas, las licitaciones, la segunda y la tercera, pues esto se va a volver a retomar. Entonces, hablar de cancelaciones, pues no, no es tema. Hablar de estar ahorita atentos a lo que el mercado pudiera estar reaccionando, sí, hay que estar atentos, pero pues así es como nosotros lo estamos viendo, muy cautelosos. ¿Cuál es la inversión que ha llegado al estado de Tabasco? ¿Y si es más que el año pasado? Sí, bueno, sabes que estamos haciendo estas mediciones constantemente, cada tres meses estamos haciendo estas mediciones. El último reporte fue con corte a junio, el siguiente reporte lo esperaríamos a finales de septiembre, pero pues ya habíamos dicho, ¿no? Tenemos una serie de hoteles que se están construyendo, hay una serie de empresas que siguen llegando. Ustedes pueden ver, por ejemplo, las empresas que no están ligadas al sector petrolero per se o como tal, como Protic, que son 2 mil millones de pesos, pues ahí está y está a punto de arrancar y es de nuestras empresas ancla. Tenemos otras inversiones en el sector energía como Abengoa, que tampoco está ligada directamente a la producción de hidrocarburos, pero sí a la producción de energía y ahí está y está por arrancar la tercera y están por dar algunas noticias nuevas en cuanto a inversiones. Entonces, por eso les digo, hay que estar muy conscientes del entorno en el que estamos y cuando hablamos de cancelaciones, se nos hace un poco rudo pensar de esa manera, sino pensar en que los empresarios tienen que tomar ahorita ciertas medidas, ¿no? Pero cancelaciones no. Lo que sí es que obviamente estamos hablando principalmente de empresas que le trabajan directamente al sector petrolero como tal, son las que están viendo hoy las mayores afectaciones, llámense en servicios, en comercio, en servicios especializados, y lo pueden ver, el entorno está un poco complicado. La mayoría de las inversiones se concentran en la ciudad de Villahermosa, sin embargo, uno de los municipios, o creo que el más destacado del resto de los municipios sigue siendo Paraíso, Paraíso es donde se concentran estas inversiones en cuanto a cantidad, en cuanto a volumen de empresas, pero en cuanto a monto, pues hoy tenemos Huimanguillo con una sola inversión, que son 2 mil millones de pesos como Protic, y el centro, pues también es la que se lleva la mayor cantidad con Avengoa, que son 1.500 millones de dólares. Entonces, es importante recalcar que efectivamente se están llevando a cabo inversiones, los empresarios siguen teniendo confianza en el Estado, a pesar del entorno. Y les vuelvo a decir, el entorno lo que está generando es que, bueno, tengamos esta cautela, y tenemos que esperar, a partir del próximo 2016 estaremos viendo ya un poco la revigorización de estos sectores. ¿Los programas tampoco se han visto afectados? O sea, me refiero a que sí se han reducido de recursos. No, 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 los programas que opera la Secretaría de Desarrollo Económico siguen todos, de hecho, recientemente, el mes pasado, dimos a conocer el nuevo programa de promoción integral de exportaciones, el cual, pues obviamente también está enfocado a crear sinergias, como el tipo de eventos que estamos hoy promoviendo, la Expo Cana Sintra. Este programa integral de promoción de exportaciones ya tiene el recurso asegurado, no hay ningún problema, y vamos a empezarlo a trabajar, a operar en los próximos días, en las próximas semanas, porque es un programa que va a durar tres años, y es un programa que viene de menos a más. Básicamente, identificar la oferta exportable que hoy, pues, como ustedes les voy a poner en contexto, hoy no hay una oficina de Bancomex, hoy no hay una oficina de ProMéxico, hoy no hay un centro PIM Exporta, hoy no, el COMSE tampoco está operando, entonces, en ese sentido, tenemos que identificar nuestra oferta exportable, tenemos gran parte de la información y gran parte de la experiencia que se ha hecho otros años, pero a partir de ahí, trabajar directamente con las empresas para lograr su crecimiento en cuanto a registros de marcas, en calidad, y todo lo que tiene que ver con el tema del producto como tal, para buscar sus mercados. Vamos a buscar nichos de mercado, ya había dicho el secretario también, pues, Europa del Este, Centroamérica, que es natural, parte de Estados Unidos, y esos nichos son los que vamos a atacar. Este programa tiene tres años, y los tres años están garantizados.